bueno hoy juan benjamín ya pueden empezar no sé si quieren compartir presentación no dejo el fondo como está hola ilín deja el fondo tal cual como está no vamos a hacer una presentación buenas tardes a todos y todas mi nombre es juan pájaro soy parte de yo si estoy en el bar de ellos y como parte del comité de traducción y bueno ahora de este tiempo durante estos dos años ya que vamos a cumplir allí he estado colaborando con con distintos allí es en toda latinoamérica especialmente y bueno de allí es que se nos haya ocurrido también un poco comentar como las experiencias que hay que conocemos hasta este momento sobre latinoamérica yo me voy a centrar un poco en el caso de lo que del proceso que estamos viviendo en estos momentos en colombia donde donde a partir de este año empezamos una pequeña reestructuración para reactivar todas las actividades de jóvenes en el dentro de nuestro capítulo porque siempre existió un grupo de trabajo en el caso de colombia pero nunca tuvimos como mucha actividad dentro de este y bueno junto a laura ramos estamos coordinando ciertas actividades para por primera vez el año que viene tener nuestra primera nuestro primer yo allí es en colombia e organizar jóvenes es un poco complicado a veces por la cuestión de transmitir la información a tiempo y mantener el interés y en él y el engagement con las cosas que van pasando especialmente porque usualmente nosotros nos emocionamos con por todo y queremos cómo hacer todo el tiempo y después ya nos damos cuenta de que no no podemos pero está bien un poco dedicarse a todo y bueno en el caso de colombia también nos ha pasado un poco eso pero ya nos hemos subido y organizando de cierta manera en que ya tenemos actividades fijas para el año que viene ya tenemos una propuesta de allí de igf que nos en que va como respaldado por el por el capítulo y por el mismo por la mesa de gobernanza internet de colombia que colombia es quien hace el foro de gobernanza no lo hace no lo hace el capítulo bueno entonces eso no nos ayudan bastante a que podamos seguir en la propuesta de por lo menos hacer tener un mediodía de sesiones que sean de jóvenes que sirvan como un yo ayer para el caso de colombia de las otras iniciativas que se encuentran latinoamérica pues las más conocidas vendrán siendo las de brasil las de argentina y la de uruguay que son son mantienen bastante activas en general especialmente la de brasil siempre está generando contenidos y está generando distintos medios de colaboración en latinoamérica porque están bastante organizados hay mucha comunicación ellos pueden notar desde afuera y pues las veces que he trabajado con con el capítulo de brasil pues he visto que hay como ciertas facilidades de comunicación y ciertas facilidades de de poder generar articulaciones entre los jóvenes y los que ya llevan mucho tiempo dentro del capítulo y creo que eso es como una de las claves que hay que tener en cuenta dentro de que se va a iniciar es como pensar un poco en que es una cuestión en el que solamente los jóvenes vamos a querer hacer todo porque está bueno que nosotros promongamos nuevas ideas pero también tenemos que irnos adaptando un poquito a los tiempos los que a veces suelen ser lentos como toda estructura todo como toda estructura burocrática que hay entonces suele ser así en el caso argentina me gusta especialmente la forma en que en que siempre están innovando en los temas en las cuestiones de sus yo allí es y ya tienen mucha tradición creo que tienen que hacer el mismo tiempo que nosotros llamó haciendo el chulo allí es la allí es y siempre están buscando que los temas como que vayan ayornados a lo que está sucediendo en la actualidad y que sean realmente interesantes para los jóvenes y no sea unos unos tópicos o unos temas que realmente vienen repitiéndose usualmente como pasa muchas veces en algunos espacios de gobernanza de internet y eso me parece un punto a favor no sé si ahorita benjamín quiera comentar algo si tiene ganas de compartir algo en estos momentos o incluso laura que está por acá que la estoy viendo que está en esta sesión que ella es la coordinadora conmigo en el capítulo colombia bueno si quieres este empiezo y bueno para empezar qué gusto estar con todos ustedes de verdad que es muy importante este estos espacios entender las las iniciativas nacionales y regionales que hay en los foros de gobernanza de internet nos tenemos que ir un poquito a la agenda tanto de ginebra por allá del 2003 y túnez de 2005 en el que justamente empezó como tal la gobernanza de internet sin embargo conforme han ido pasando los años se ha quebrado un poquito el modelo que se tenía de gobernanza de internet no de hecho creo que creo que viene muy bien las sesiones que se van a tocar estos días sobre el futuro de la gobernanza de internet la gobernanza de internet como ya habrán los los embasadores estudiado en su curso pues es un modelo de múltiples partes interesadas no en el que participan de distintos actores para para darle forma a al ecosistema de internet todas estas representaciones pues si se realizan desde distintos ámbitos no y en especial está está este keynote viene a ser una especie de de invitación a que nosotros desde desde nuestra postura de jóvenes busquemos justamente impulsar el conocimiento buscar o continuar con el con el desarrollo de del ecosistema de internet por lo que respecta en el caso de méxico en el caso de méxico si bien existe un capítulo de méxico para para internet society en realidad no hay una iniciativa como tal sobre sobre jóvenes por allá del dos mil dieciséis se celebró el foro de gobernanza de internet en en jalisco y entonces empezó a hablar ya de una iniciativa nacional de foro de gobernanza de internet no el la jefe méxico sin embargo estuvo durante dos años me parece que dos mil quince dos mil dieciséis y y finalizó no entonces la cuestión con ese tipo de iniciativas es que es mucho de mucho de ser voluntario y y bueno pues a veces la la gente no le no le toma tanta importancia no el el problema es que cada vez más los gobiernos están involucrando en en estos temas y y el problema es que no está viendo una 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 participación igualitaria no por parte de todos los actores y creo que como jóvenes y como las nuevas generaciones que somos si nos corresponde como procurar darle crecimiento a este tipo de iniciativas no actualmente me me metí al grupo de jóvenes de de colombia justamente porque porque en méxico todavía no está esa estructura de jóvenes no entonces junto con juan pájaro y laura ramos pues voy a estar ahí este viendo que que les puedo aprender de ellos como como coordinadores para para poder justamente generar un evento aquí en en méxico no digo la idea es justamente pues promover la participación de todos los sectores aquí aquí en méxico relacionados solamente con con la gobernanza de internet no entonces pues justamente lo que se pretende con este tipo de iniciativas de jóvenes fortalecer la participación este en pues en los distintos eventos nacionales que se pudieran relacionar con con la gobernanza de internet y bueno paulatinamente ir aumentando estas este diálogo en cada país sobre gobernanza internet porque cada vez más va teniendo mucha mayor relevancia entonces la verdad es que creo que a nuestra región le hace falta bastante por por desarrollar en en temas de gobernanza internet digo si hacemos este estadística somos cuarenta y seis países más o menos de latinoamérica y el caribe y como mencionó juan solamente unos cuantos países ya llevan un tiempo considerable en estos temas no como es argentina brasil uruguay no que que son que salieron posteriores uno o dos años después de que empezó este este proyecto yo la sigue empezó por allá del dos mil dieciséis y entonces qué está pasando con con todos los demás países no me parece importante resaltar que existen países que ya están implementando eventos no ya se están acercando estos a estos diálogos no como es el caso de bolivia que si no si no mal recuerdo el fue el año pasado o el antepasado su primer evento no el ayer bolivia este pero pero en cuestión de jóvenes todavía nos hace falta mucho este he visto muchos proyectos que existen sobre gobernanza internet y la verdad muy poca participación entonces la idea es lo que vamos a tratar de hacer al menos desde desde mi postura es bueno aprenderles por el momento cómo se está creando el el grupo de colombia el grupo de trabajo de jóvenes de colombia no cómo van a desarrollar el evento y a partir de ahí bueno entender entender este su realidad entender la nuestra y empezar a implementar en méxico también una iniciativa de jóvenes de sobre gobernanza internet a efecto de que de que podamos pues pues lograr no puntos de acciones o o efecto de 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 mejorar estos diálogos sobre estos temas y y proponer nuevas cosas no para para poder tener un avance en en la gobernanza internet entonces bueno esa es la idea quiero quiero invitarlos a que se acerquen a a nosotros no a que a que si están interesados en en hacer alguna iniciativa en su país o contribuir con con alguna de las iniciativas que ya existen o que están por o que se están creando este pues son todos bienvenidos creo que creo que como región debemos de consolidar ese aspecto de de la gobernanza internet porque cada vez como como mencionamos se ha vuelto más importante y y bueno pues es necesario para para tener un mejor internet para para todos y para todas no sé si si quieres agregar algo algo más Juan si hablar un poco como de este proceso que tenemos que que imagino muchos se deben estar preguntando pero como creo mi iniciativa de jóvenes dentro de dentro de un país pues de para crear dentro de una iniciativa de jóvenes dentro de un país pues hay que estar de acuerdo con las autoridades del capítulo de del país y tener la suficiente cantidad de personas que permitan organizar un evento como este después de eso uno tendría de tener esa iniciativa para organizarlo dentro del país tendría que hablar con él los los el quien esté a cargo del nri para que sepa de la existencia de que estos momentos se va a hacer un yo al mismo tiempo que 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 la jefe del capítulo nacional y ya después de ahí vendría una cierto un cierto reconocimiento ya por parte del igf como este evento como el evento de cada país como una parte de lo que está sucediendo entonces para hacerlo no es tan complicado lo más complicado vendría a ser es ponerse de acuerdo y con encontrar a las personas dentro del país para poder hacerlo como como bueno creo que todos sabemos un poco que también es una cuestión más de trabajo voluntario y hacer trabajo voluntario a veces puede 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 generar cierta cierta resistencia por ciertas personas pero si uno quiere hacer esto pues lo hace y aparte siempre termina aprendiendo un montón no sé si tendrán preguntas o querrán o querrán hacer alguna intervención tenemos todavía 15 minutos más acá así que pueden preguntar o intervenir lo que quisiera muchas gracias juan yo creo que hay una pregunta sí muy bien le aumentes de la hora la hora cuando cuando quieras el micrófono es para ti muchísimas gracias el y es un placer estar aquí en este espacio con compartiéndolo con ustedes me parece excelente la la presentación que hace benjamín y juan acerca de las iniciativas ya a un nivel de región latinoamericano que siento que es un entorno que queda mucho por explorar que tenemos un muy buen material tanto como personas como como material académico para poder desenvolver diferentes proyectos que puedan tener un impacto en la que puedan tener un impacto como en la sociedad y en cada una de nuestras comunidades me parece muy grato a la invitación que hacen de de que de que las personas se puedan unir a sus diferentes grupos de trabajo ya que es sumamente relevante el o sea la parte humana y las diferentes y reunir las diferentes experticias de los jóvenes y de las personas interesadas para desarrollar diferentes eventos no pues solamente quería decir que también están como bienvenidos a digamos en en cuestión de colombia al capítulo de ahí su colombia al grupo de jóvenes y también invitarlos a que en cada uno de sus países se involucren en las iniciativas este es un mundo muy bonito y verán que el trabajo voluntario trae muchos beneficios y muchos y mucho enriquecimiento personal tanto en su profesión como digamos en otros tipos de temas que quieran explorar agradecerles muchas gracias Laura si me permiten voy a hacer un comentario que como quizás para que no se asusten no pero cuando ustedes aplican para querer armar su iniciativa van a pensar uy pero tengo que saber inglés y quizás no sé tanto yo lo diría no se asusten porque en general bueno en latinoamérica quizás varía el como el nivel de inglés hay gente que sabe un poquito más un poquito menos pero lo lindo de esto es que si bien uno quizás sabe un poquito de inglés otro menos nos vamos ayudando y eso es lo más lindo de todo más allá de la parte de tener que completar algunas cosas en inglés pero por eso al tener ese espacio para debatir estos temas que interesan a los jóvenes es una buena oportunidad también para aprender porque así pueden también imitar a gente que quizás no sé está trabajando algún tema de inteligencia artificial o no sé algún tema de comercio electrónico y que es la primera vez que escuchan del término gobernanza internet y es súper enriquecedor también para ellos y bueno si quieren estudiar alguna carrera o tener alguna profesión en relación a estos temas y ahora le paso la palabra a Benjamín y Juan no sé si quieren comentar algo de eso o seguimos recibiendo otras preguntas bueno pues muchas gracias Laura por tus palabras creo que este bueno pues ahí tienen la invitación para que si quieren unirse también al grupo de jóvenes de Colombia y que me imagino que el siguiente año ya estarán haciendo su evento adelante y sí como dice Ilin creo que lo importante no es tanto el idioma sino el interés justamente en la gobernanza internet en tratar de hacer un cambio, en tratar de aportar y tratar de que los principios fundamentales del internet se sigan preservando y también claro yo siempre comento esta imagen en el libro de Curvalija que es una imagen, híjole no la tengo por aquí pero es un edificio en construcción donde justamente están los temas sobre los que verse actualmente la gobernanza internet pero al final es un edificio que se sigue construyendo eso quiere decir que pues siguen surgiendo nuevos temas sobre los cuales trata la gobernanza internet y creo que cada vez más van surgiendo más temas y nos podemos involucrar cada vez más para hacer un cambio en nuestra realidad social y en general en el ecosistema de internet pero bueno Juan no sé si tú tienes algo más que agregar o si alguien más tiene alguna pregunta o comentario pues en general no tendría mucho para decir aparte ya lo que todo se ha dicho y bueno simplemente como que si tienen ganas de tener una iniciativa en sus países pues la invitación es a que lo hagan, se animen, se atrevan a hacerlo porque al fin y al cabo a quienes nos interesan estos temas somos muy pocos y somos nosotros los que podrían, los dos que digamos ahora y en el futuro van a estar haciendo que se siga hablando de gobernanza de internet y se siga hablando de un internet más para todos entonces nada más es una invitación a que se animen a seguir con sus iniciativas dentro de sus capítulos y siempre busquen apoyo porque siempre van a encontrar a alguien dentro de sus capítulos que esté dispuesto a ayudar a los jóvenes, eso es así Es un muy buen punto Juan y Benjamín también creo que también agregaría que no hay como una receta única tampoco porque depende también de cada país porque quizás, no sé, a algunos les gusta que sea no sé, que sea una tarde o dos días es algo que lo van viendo depende a lo que se acostumbra a sus países también podríamos decir que bueno con esto de la pandemia o sea, si bien se hicieron virtuales la mayoría el año pasado ya de a poco al haber formato híbrido como que uno vuelve a tener esa oportunidad de verse cara a cara y también lo hace un poco más interesante porque conoces a gente, bueno, ya sea de tu misma la misma región o del mismo país y también pueden conocer y ir construyendo como decía Benjamín, me gustó mucho esa referencia del edificio que está en proceso de construcción y bueno, ahora que nos faltan unos minutitos más no sé si quieren hacer una pregunta más tenemos alguno de los ambasadores también con nosotros así que no sé si quieren preguntar quizás en sus países o no sé, o tienen alguna duda también estamos para ayudarnos quedó todo muy claro quedó todo muy confuso porque nadie habla acá tenemos unos comentarios tenemos a Glens que nos está contando que participa de ISO Panamá bueno, en el caso de Panamá sí tienen su IGF no hay de jóvenes hasta donde sé así que sería algo bueno como para intentar y con respecto a las iniciativas y Miguel también está en Panamá y con respecto a las iniciativas bueno, no sé si puedes compartir Juan o Benjamín sino que hay un listado en el sitio web del IGF que dicen bueno, cuáles son las iniciativas por países y también está en la de jóvenes así que también pueden ver ahí y bueno, no sé qué más ¿qué más agregar? quizás yo les puedo contar cómo conocí la de Argentina yo hice el programa de ISO Canvasador capaz lo escucharon es un programa que Internet Society todos los años organiza y los 30 mejores participantes tienen oportunidad de viajar al IGF global que bueno tanto el año pasado como este con el tema de la pandemia están haciendo virtual pero yo creo que para el año que viene ya volverán a viajar entonces a través de ese programa empecé a conocer de qué se trataba un poco más del IGF y distintas plataformas para participar y ahí tuve la oportunidad de sumarme al de Argentina que ya estaba Augusto Augusto va a hablar en un ratito y bueno la verdad que fue muy para mí fue muy divertido porque estuvimos hablando en el de 2019 un poco de redes y en contenido y también entendiendo un poco temas de infraestructura así que estuvo muy interesante y muy divertido las dos cosas ahí está nos comparte Benjamín creo que le puedo abrir el link déjenme ver un segundito ok sí esta creo que es la plataforma vieja pero sí es lo mismo en una de aquí donde dice iniciativas y jefe aquí pueden encontrar bueno está dividido por por región y también ahí por país a ver en Brasil nos está preguntando Joao excelente pregunta en Brasil lo que se organiza es el programa de Youth Brasil entonces este programa está organizado por CGIBR y entonces en este programa también hay una capacitación de los jóvenes y lo interesante que tiene este programa es que les otorgan becas para viajar no solamente al la KIGF que es el la KIGF que es el regional sino también al global y a otros eventos más entonces también conocen a gente de muchas partes de Brasil y es súper interesante Juliana por ejemplo bueno fue no me acuerdo si es fellow o ambassador pero también estuvo por allí y nos quedan creo dos minutitos más y así que les doy el espacio por si quieren preguntar alguna cosita más a ver si puedo compartir el del Youth Brasil pero no estoy segura a ver ahí está se los se los comparto brevemente esta es la página del programa Youth Brasil y entonces bueno acá tienen toda la la información y bueno seguro estarán publicando actualizaciones sobre la edición 2022 y ahora sí es el último minuto así que les dejo el espacio bueno creo que no hay más preguntas o alguna opinión de más sino simplemente les agradecemos por estar aquí en esta sesión con nosotros y reitero de mi parte y creo que de todos a que se animen con sus iniciativas de jóvenes muchísimas gracias por su participación por atender este keynote reitero también la invitación igual que Juan para que pues vayan creando las iniciativas vayan pensando en las iniciativas de sus países y si no sumarse a las que ya existen en otros países de la región y al final es fortalecer la región en estos temas ojalá en algún momento podamos hacer una red entre entre los youth de cada país y que este youth sea cada vez más grande muchas gracias Fijamín y Juan ahora tenemos un pequeño momento de break networking así que son unos 15 minutos así que bueno pueden hacerse otro desito si quieren tomar un poquito de agua que siempre viene bien y después si ya seguimos por Spatial que no sé si tienes el link por aquí un momento que es para que creen su avatar por ahí no sé si es que aparece un poco raro no se asusten ahí lo vuelvo a copiar lo pueden googlear también se quedan su usuario con bueno sea Gmail o alguno de los otros servicios que tienen y por ahí nos vemos Miguel si si pueden quedarse en el zoom o sea déjenlo de fondo pero ahora pueden usar el Spatial por un rato y volvemos cuando sean a 16 16 15 UTC menos 3 son 15 minutitos sí ¿sí?